Va a tomar con las manos Matilde Arguello, se mueve el colo Romero, se acerca ahora el zorro, también está cerca Kevin Lewis, no tiene a quien darse el haya, y ahí vuelve el colo Romero, todo en cámara lenta, y la pelota que viene de Romero, atrás para Lucas, la pelota va hacia el terreno de Danubio, y ahí viene a la izquierda, ahora para Luis Leandro Sosa, el capitán, Sosa que viene tocando por abajo para Seba Fernández, aguanta la pelota Seba, devuelve para Leandro, le dio el pase corto, se tiraba de cabeza Giannulli, y ahora con la pelota Nico Rossi, Rossi que viene tocando para Leandro, Leandro está corto, abre para Kevin Lewis, llega a Pizalana, se bate para la destina, el medio, ¡bueno gol! ¡Gol! ¡De Danubio! Tremenda jugada, tremendo taco, el capitán, el vigente capitán de Danubio, Leandro Sosa, habilitó a Kevin Lehuilleta, el centro de la muerte para el zorro, y apareció Gonzalo, 25 con 30, Danubio gana 1 a 0. Pero qué jugadón, para hacer un marco y un mural, lo que fue esa jugada, de primera, qué bien Kevin, el taquito del Lea que desestabilizó a todo el fondo, para que, bueno, el zorro, con su espada marque la zeta, en el arco a la chana, gana Danubio 1 a 0, qué jugada, por Dios, golazo de Gonzalo, bueno, todavía, Cerro Largo está mirando para las nubes, el taquito del Lea que desestabilizó todo, gana Danubio 1 a 0. Fútbol, taco y el zorro, el equipo de Mariolo, golazo de Danubio, un taco bárbaro de Leandro Sosa, al palo Kevin Lehuilleta, que mete un centro envenenado de Gonzalo, bueno, se llenó el pie de pelota, pega primero Danubio, en el corazón del barrio Piria, está ganando 1 a 0. ¡Vamos, Danubio todavía! Me imagino la tribuna, me imagino la tribuna, espera que ya voy a arrancar, Rossi, Rossi, mete el centro en medio, buscando al zorro, y justito le chinguearon la guinda, pero sigue el peligro, la tiene Leandro, mete el centro, rebota, llega Santilli, se quedó el arquero, me imagino la tribuna, Alvarito. Va a venir el saque de arco, ya golpea vos, porque me metí una cuerda, Juanca, la pelota que va para Viruta, gana Galeto, arriba Kevin Lehuilleta, la pelota ahora arriba Rafa García, ahora arriba el colo, y ahora Sebastián Fernández, que la pone al piso, y toca para la derecha para Nico Rossi, que desborda como un muttero, si viene el Nico, viene el Nico, mete el centro. Gol, 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 stop, en su corcel, cuando sale la luna, Aparece Gonzalo Bueno Al hombre del gol Él va a bautizar Gonzalo en nombre del gol Señoras y señores Llegó el segundo Tremendo desborde del Nico Rossi Cabezazo del zorro Danubia está ganando 2 a 0 Y otro golazo Qué buena factura el desborde del Nico El quiebre de cintura Para dejar pagando a Rabino El centro medido Tomá, acelo Y bueno, ahí estaba el zorrito de nuevo Para poner su segunda zeta Y no nos dormimos Porque queda en el aire Pero de zorro 2 a 0 Danubia a cobrar Golazo de Gonzalo Bueno La carpeta de Sebastián Fernández Papeles por mayor, un pase bárbaro Para Nicolás Rossi Que metió el centro, el medio Y absolutamente solo Con la espada y de cabeza Gonzalo Bueno Con el 2 a 0 Fútbol, show y goles El equipo de Mario Daniel Saralegui En su estreno Pegado a la línea blanca Gane con justicia La universidad del fútbol uruguayo Vamos, Danubio todavía Y qué razón que tiene Juanca, ¿no? Sí ¡Súl, no! Úspera a la línea blanca No, no! No, no! No, no!